Para la banda metafónica y la chica de Yuma que nos acompañan en este programa, vamos a bailar para los clubes de baile que nos acompañan en esta noche por parte del sonido gran combo y tos en la bandera de Ciudad Neza en esta gran ocasión. Vamos a abrir la rueda señores, ha llegado de bailar la música chingona para los clubes de baile que nos acompañan. Vamos a bailar, nos dice... Vamos a abrir la rueda, club de baile, gente bailarina, ¿qué tema nos dice? Así se llama, ¿eh? Paraná, ya nos acompañan, noches la banda de Chimalhuacán. ¿Qué le dice? ¿Cómo se llama, señores? ¿Los dice el ritmo de Juan Juan Juan? ¿Así dice? ¡Escúchala! ¡Vamos los clubes de baile! ¡Y ahí nos acompaña! ¡Para Miguel y Karina! ¡Vamos mis canales de Ciudad Laco! ¡Allá con la familia piedra! ¡Allá en la tumba! ¡Para Richard TV! ¡Porque si te ve! ¡Llegó la gozadera! ¡Juanito! ¡Visgos, vequita y te pito! ¡Esta noche! ¡Escúchala, eh! ¡Para los dos y guapos! ¡Ya presentes hoy, eh! Toda la bandera de San Vicente Chico Lopa ¡Escúchala, eh! ¡Y allá de Oriente! ¡Qué dice así! ¡Qué dice así! ¡Ven a la negra rumbe! ¡Así dice! ¡La reina del Juan Juan! ¡Vamos a bailar bien esa hora! ¡Con, con! ¡Allá en la tumba Mabó! ¡Con, con, con! ¡Así nos dice! ¡La tumba Mabó! ¡Para mi tío Spermi! ¡Todos mis canales que nos acompañan! ¡La banda de Dieta Blanco! ¡Sí, señor! ¡A huevo! ¡Escúchala, eh! ¡Con, con! ¡Allá en la tumba Mabó! ¡Viene esa hora, eh! ¡Llegó la baile! ¡Con, con, con! ¡Así dice! ¡En la tumba Mabó! ¡Vamos a bailar! ¡Con, con, con! ¡Ay, ay, la tumba Mabó! ¡Dame la tumba Mabó! ¡Para mis canales de sonido, Galén! ¡Para que suene! ¡Ya nos acompaña! ¡Con, con, con! ¡A dice! ¡La tumba Mabó! ¡Y llama Rosso! ¡Me está escuchando! ¡Que son y clave! ¡Así dice! ¡Con, con, con! ¡Todos los perros liados! ¡Acabando, acabando, acabando! ¡Ya presentes hoy! ¡Tumba, tumba, tumba Mabó! ¡Con, con! ¡Para la gente de Ciudad Nesa! ¡Para la tumba Mabó! ¡Para la tumba Mabó! ¡Tumba, tumba Mabó! ¡Para la tumba Mabó! ¡Para la tumba Mabó! ¡Para la tumba Mabó! ¡Sí señor! ¡Viene la descarga! ¡Para la organización! ¡Alea! ¡Y los traes! ¡Para mi carnalito es! ¡El cantor para la chita! ¡Para el tío! ¡Para el nube y para el negro! ¡Para los temeros de él! ¡Y el pollo! ¡Afina, rumberito! ¡Afina, tubongo! ¡Así nos dice! ¡Para la banda bailarina! ¡Para la banda bailarina! ¡Ven o se acompaña! ¡Esta noche! ¡Afina, tubongo! ¡Sareca, lucha! ¡Gier Martín! ¡Ven Carricha TV! ¡La gozadera! ¡Juanito! ¡Dios Fermi! ¡Sares! ¡Y el pollo! ¡Así nos dice! ¡Como! 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 ¡Aye la tumba! ¡Vamos a bailar! ¡Dios Fermi! Afina Rumberito, afina tu bombón 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 Gracias.